Rocío Carrasco En salud mental son temas delicados Y hay gente que evidentemente en 4 o 5 días No se te quita un problema de salud mental Otra cosa es que tengas un proteger Y un día hace un laugh Oye, el hermano de Gloria Camila Ese chico tiene problemas Es una enfermedad mental Oye, un respeto, es un respeto Esa persona no se puede valer, es presa de su enfermedad Igual que el que es preso de una adicción Un respeto O sea, no frivolicéis con esas cosas Hay mucha gente que está, unos indignados Y otros de cachondeo, diciéndole ¿Qué pasa? Cada vez que rompes con tu novio No te puedes coger una baja médica Por depresión Pues porque tu novio te ha alejado Porque no ha aparecido Bueno, realmente no es por eso Realmente es porque ella ha hecho una exposición mediática Tal que los medios O las redes sociales Se han volcado contra ella Ha seguido el efecto contrario Lo que dijo Beatriz en su día Cuidado que crees que vas a poder con todo Y hay cosas con las que no se puede Tenemos un poquito de años ya en esto Y la fragilidad Que uno se cree muy fuerte Y que luego no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!